Vamos a por un nuevo lunes en la vida del empresario. Madre mía, cómo se presenta la semanita, septiembre, intenso, intenso. Bueno, ayer me hicieron una pregunta súper interesante, ¿no? Y me dijo, ¿qué es lo...? Me preguntaron qué era lo más heavy que me había pasado con los empleados, o con algún empleado, alguna anécdota sí que fuese un poquito estrambótica. Y, hostia, me acuerdo de una de... bueno, de un par de personas de la plantilla que me comentaron, ¿no?, que les estábamos explotando, que les hacíamos trabajar mucho. Entonces, claro, pues me senté con ellas a hablar, digo, hostia, ¿qué pasa? tal, ¿qué ha ocurrido? Me dijeron, claro, es que trabajamos de 9 a 5, yo les dije, correcto. Y trabajamos, libramos lunes, martes, y trabajamos de sábado a domingo, 5 días. Y digo, correcto. Y entonces, claro, ahí son ya 40 horas. Digo, correcto. A semana, 2 días libres, 5 días, 8 horas, 40 horas, ¿correcto? Bien. Dice, claro, pero a la semana siguiente, como el cuadrante es correlativo y va avanzando, trabajo... trabajamos lunes, martes, porque libramos miércoles, jueves. Y digo, correcto. Dice, entonces, esos 2 días, ¿vale?, nos los tendrías que pagar como horas extra. ¿Cómo? Claro, porque hemos trabajado de miércoles a domingo 40 horas, y luego el lunes, martes, también trabajamos hasta que libramos miércoles, jueves. Y me quedaba así, les dije, perdón. O sea, pero es que no, no... Claro, porque son 7 días. Digo, a ver, cuando tú estás en un trabajo en el que tienes 2 días fijos libres, sin ninguna variación, trabajas 5-2, 5-2, 5-2. Aquí, como el cuadrante va rotando, tú todas las semanas trabajas 5 días, ¿vale? Descansas 2, pero esos 2 días van rotando para que tengas un fin de semana al mes, etc., etc. Y pilles semanas que pillas sábado, domingo, lunes, martes, de descanso, que no es que cojas 4 días, coges 2 días de una semana y 2 de otra. Pues no lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo que consultar con mi abogado. No me quiero imaginar la cara del abogado cuando lo consultaron, ¿vale? Bueno, no nos dijeron nada después y evidentemente ya no están trabajando, pero... Si vais a trabajar para alguien, informaros de lo que es una semana. Eso lo tendremos que aprender en el cole. De lo que es una semana laboral. Importante antes de entrar en el mercado laboral saber que es una semana laboral. También de las horas que tenéis que echar al mes, ¿vale? 173 o 178 o 179 según el mes, si tiene 30 o 31 días. Y, bueno, un poquito de lo que son los derechos y las obligaciones que tenéis como trabajadores. Esto es lo más heavy que me ha pasado en los últimos años. Me quedé loquísimo. Pero, bueno, así es la vida.